Si fuera algo tan simple... Si fuera algo... Baja la mano, si fuera algo tan simple... Si fuera... Algo tan simple... C... 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 Corten... Eh... Muy bien, muy bien... Eh... 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 Ven, ven... Eh... Muy bien, probemos esto... Tu frase... Tú dila como la diga yo... Di tu frase exactamente como la voy a decir yo... Justo como la diga yo... Sí, vale... Si fuera algo tan simple... Si... Si fuera algo tan simple... Si fuera algo tan simple... Si fuera algo tan simple... Querido, ¿por qué dices... ¿Por qué dices algo? Usted ha dicho dilo como lo diga yo... Sí, sí, pero... Si fuera algo tan simple... Si fuera algo tan simple... Si fuera algo tan simple... Si fuera... Si fuera algo tan simple... No, 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 mírame la boca... Si fuera algo tan simple... Si fuera algo tan simple... Deja la cabeza quieta... Si fuera algo tan simple... Si fuera algo tan simple... Si fuera algo tan simple... Si... Yo intento decirlo, señor Lorenz... Lorenz... Yo... creía... hace un minuto era Lorenz. No, podemos usar los nombres de pila, querido. Lorenz está bien, igual que yo te llamo Joby. Vale. Bien. Si fuera algo tan simple... Si fuera algo tan simple... Baja la mano. Si fuera algo tan simple, ligera, di la frase. Si fuera algo tan simple, ligera. No, no digas ligera, di la frase ligera. Si fuera algo tan... si fuera... si fuera... si fuera algo tan simple. 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 Triste, triste, triste. Si fuera algo tan simple, si fuera algo tan simple, si fuera algo tan simple, o tierno, podrías decirlo tierno, triste y tierno. Si fuera algo tan simple, si fuera algo tan simple, si fuera algo tan simple, ¿por qué haces eso? Si fuera algo tan simple, ¡deja las manos quietas! ¡Ey! 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 ¿Parados? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y qué le digo al director? Que lo estamos buscando, pero no queremos verlo en los ecos de sociedad, verde juerga, en un nido de amor o donde acabemos encontrándolo. Y por lo que respecta al plató, aquí no ha pasado nada. Dile a los ayudantes de dirección que se ausentará un tiempo por... un esguince de tobillo. Bien, ¿pero qué filmamos sin él? Tenemos la escena del brasero esta tarde. Apañároslas filmando a su alrededor y quizá usando a su doble, Chang Mulligan. Chang no sabe actuar. Que el guionista recorte sus parlamentos. Bueno, tal vez, pero entonces ¿qué hacemos? Solo nos queda la escena final, el parlamento de Autólogo a los pies del ladrón arrepentido. Es el clímax emocional de toda la película. Tenemos que ver que Autólogo ha absorbido el mensaje de Cristo. Sí, ya entiendo. Necesitamos la fuerza de ver su carisma. Claro, lo emocional. Eso no se puede fingir, es el corazón de la película. Entiendo. El final de la película. No podemos darle ese parlamento a un... un... romano pano.